¡Hola chicos! ¿Qué haciendo? ¿Ya están listos? ¡Me muero de ganas por ver el programa! ¡Ustedes también! ¡Wow! ¡Qué padre que ustedes también quieran verlo! Se me hace muy extraño que quieran verlo, pero qué chido. ¿Por qué dices eso? Lo hemos estado esperando desde hace mucho. Pues qué chido que a las chicas también les llame la atención. Bueno, no a muchas chicas les gusta verlo. Bueno, pues no se hable más, yo llevo la botana. Está bien, nosotros llevaremos los refrescos. Bueno, nos vemos allá en la tarde. ¡Wow! ¡Qué padre que las niñas también quieran ver el partido! La verdad, no sabía que a ellas les gustaba el fútbol. Mientras más porras, mejor, ¿no crees? Qué bueno que los chicos también quieran ver el ballet. La verdad, creí que eran de ese tipo de niños cerrados a la cultura. ¿Nos le pasaremos muy padre viendo el ballet? ¡Qué padre que las niñas también quieran ver el ballet! ¡Qué padre que las niñas también quieran ver el ballet! Pues ellas dijeron que vendrían Si no vienen, ellas se lo pierden ¡Claro! Hola chicos, ¿están listos? ¡Listísimos! Me muero porque empiece Yo también ¿Y ahora ustedes? ¿Por qué siguen uniformados? ¿Qué? ¿Ustedes no las traen o qué? ¡Ay no! ¿Cómo que uniformadas? Está... Además, no sé por qué uniformarlos Con la ropa de un equipo de soccer Pues para apoyarlos, ¿no? Antes muerta que sencilla Pero si quieren ustedes Apoyar a ese equipo mientras vemos el programa Por mí está bien Me parece perfecto Bueno, pues prendamos la tele Ya va a empezar ¿Cómo? Si faltan 30 minutos ¿Cómo crees? Hace 5 minutos que empezó Pues préndela rápido ¡Qué padre que estén igual de emocionados Que nosotras! Sí, ¿verdad? Por cierto, Monza, Chichelaca y Frida están por llegar ¡Qué bien! Mientras más seamos, más porras ¿Porra? ¿Desde cuándo se le echan porras al ballet? ¿Valet? ¿Pues de qué pensaban que hablábamos? Pues de fútbol ¿Fútbol? ¡Fútbol! Por eso nos juntamos Para eso es la reunión ¿Cómo? ¿Para eso? Pero, ¿y el ballet? Pues no sé Pero hoy veremos el soccer O sea, si hubiéramos sabido que era fútbol No hubiéramos venido ¿Por qué? Porque no preguntaron Si nos hubiera dicho Nos hubiéramos reunido en otra casa ¿Por no preguntar? Pues yo no sé Pero falta media hora para el partido Así que tendrán que chutarse media hora de ballet ¿Hasta crees? Por eso digo que nos chutaremos 30 minutos de ballet Por favor, avanza rápido ¿Cómo? ¡No! ¡Qué bien! ¡Ahora sí! Veremos el partido ¡Pero! Por eso digo que mejor veamos el partido ¡Chicas, a la cocina! Este 3 y 4 de diciembre Únete al Teletón Y ayuda a miles de niños y jóvenes con discapacidad Deja que su grandeza te contagie Y forma una vez más parte de esta noble campaña Porque lo mejor de ti ¡Hace grande a México! ¡Juntos podemos lograr una vez más! Recuerda Este 3 y 4 de diciembre ¡El Teletón lo hacemos todos! No puede ser que nos hayan hecho esto Mira, que engañarnos para ver el fútbol No creo que nos hayan engañado Más bien, creo que fue solo malentendido ¿A qué te refieres? Pues sí, o sea, ni ellos ni nosotras hablamos de lo que queríamos ver Solo asumimos que el otro lado vería lo mismo que nosotras Pero si el ballet está genial y es el concurso nacional Pues sí, pero no a todo el mundo le gusta el ballet Y no a todo el mundo le importa que hayan ido nacionales Pero sin embargo, como a nosotros sí nos gusta, pues nos emociona Pues sí, pero... Y quererle imponerle a los demás que vean lo mismo que nosotras Y que les guste lo mismo que a nosotras está mal Pues sí, lo sé, pero yo quiero ver el ballet Y si ellos no nos dejan verlo, ellos tampoco verán el fútbol ¡Lo mismo digo, amiga! ¡Yo te apoyo! Frida, ¿cómo estás? ¿Ya vienen para acá? Mmm, ajá... Lo que pasa es que los niños no nos dejan ver el ballet porque están viendo el fútbol Queremos hostigarlos para que al fin nos dejen verlo ¿Te apuntas? Dile a Chichalaca que sí vendrá ¡Wow! ¿También viene Monse contigo? ¡Genial! ¿Qué te dijo? Que contamos con el apoyo de Monse y Chichalaca y que ya vienen para acá ¡Qué bien! ¡Esto se pondrá genial! ¡No, espere! ¡Ay, cometen un grave error!